¡Suscríbete! Sí, de Angelito. De Diablita y de Angelito. ¿Y cuánto pensás durar ahí en la principal de la pedrera de Diablita o de Angelito? Bueno, vinimos a divertir. No, todo bien, pero por eso te digo. ¿Cuánto pensás durar? No sé, yo le doy 10 minutos. ¿10 minutos? Cuatro. Con el disfraz de Diablita te doy 15 segundos. Ojo que hay gente corriendo. El hijo de Arnold Josenegger acá. Se entraba hasta para sacar la... ¿Lo viste como vino? Vino así. Cámara lenta que iba a levantar el vaso de... Sos un crack, papá. ¿Qué tenés acá? Decime, todo esto que se ve brillar. ¿Qué? ¿Caipirini es la parte? La capa de arriba es caipirini. Un poco de crema hidratante, un poco de caipirini, un poco de todo. Un poco de todo. Un gelcito especial, se puede. Veo que están saliendo los canutos que afeitamos en noviembre. Dejamos los Josenegger atrás. No, 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 no. Cuidado. Se está metiendo conmigo el chico. No, no. Nosotros es la seguridad privada acá. Somos la seguridad privada. Somos un cuadrón. Te cuidamos. Seguridad privada. Hablá con el señor que tiene la botella en la mano. Por favor. ¿Qué pasa ahora? Las armas en el suelo. Las armas en el suelo. Vení, vení, vení. Vení. Vení ahora, vení. No. Policía. A mí no me agarran más. Al corso. Me viene bien equipadito. ¿Quién soy? No se sabe. ¡Excelente! Bueno, llegamos al inicio de la peatonal. Al inicio del corso. Que sea lo que Dios quiera. Y Diosmo se le antoja. ¡Vamos a darnos! ¡Vamos! La gente nos saca fotografías. Somos dignos de fotografiar. No hay cosas. Hacemos fotos con nosotros. No asusto. No asusto ni un gurí de cuatro años. Traeme un pibe de dos años a ver si le pego un susto. Estamos acá en presencia de los súper amigos. Se acaban de encontrar con el Capitán Faisal y su cotorra. ¡Esa es la cotorra! ¡Cotorra! Es la cotorra del Capitán Faisal. ¡Cotorra, cotorra, cotorra! ¡Ay, ay, ay! ¡Chocerosico, chocerosico! ¡Chocerosico, chocerosico! ¡Chocerosico! La época se empezó a complicada. El curso ya ha comenzado. El curso popular. Lleguen las espumas. Lleguen aguas, espumas y otros líquidos. No estoy pudiendo respirar, ¿eh? Por eso me estoy poniendo morado. ¡Champar! ¡Pero que quiero champar! Estamos ligados con la espumita, ¿eh? Nada, meat. Lleguen como 5 cuadras, por lo menos. Hasta la ramda, así que... Hay que darle, ¿eh? Hay que meterle. Esto, por ustedes, lo hacemos por ustedes. Quedan 4 cuadras. Yo creo que ya pasó lo peor. Lo peor de esta cuadra, ahora queda lo peor de la otra. ¡Vamos! No da para seguir, ¿eh? Está bravo. Se puso linda la cosa, pero... Está bravo también, ¿eh? Yo no llego hasta allá arriba. No voy a sobrevivir. Una más. Solo por ustedes, ¿eh? Nos metemos de vuelta. Un animal. Quiero que esta noche te aportes muy mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. No, no puedo más. Yo ya no estoy por otros trotes. Es una batalla de espuma-agua. Y ojalá que sea agua y ojalá que sea espuma. Yo vuelvo a la ruta, no voy a tomar. Pausa, ducha, y volvemos con los jambales. Si es que queda el godenito. No. 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 Gracias por ver el video.